Mi nombre es Pablo. Hago de todo un poco aquí en mi pueblo. Tengo mi negocio. Pero me llaman para ser árbitro. Me llaman para ser juez. Y ahora me han llamado para ser banquero. El BCP llega donde nadie ha llegado con sus agentes BCP. Donde puedes depositar, retirar y pagar servicios. Ya van más de trescientos cincuenta agentes BCP en Lima y provincias. Banco de Crédito BCP. Porque la confianza genera más confianza.